La tecnología tradicional desde el lado del mejoramiento, empiezo a dar un ejemplo de mejoramiento vegetal. Las técnicas clásicas del mejoramiento vegetal han sido, en primer lugar, la domesticación de los cultivos. Las variedades originales, en este caso del maíz, su ancestro evolutivo era el teocinte, que era una planta con una caña mucho más panificada que la del maíz, que tiene una única caña, y cuya fluorescencia daba esta influtecencia que, si lo comparan con el maíz, nada que ver. Bueno, y las culturas aborígenes que teníamos en América, porque este es un cultivo de origen americano, fueron los descargados de hacer la domesticación de este cultivo, año tras año, en la cierta generación, para ir evolucionando en la capacidad de rendimiento. Acá no hay imutaciones, o sea, hay imutaciones naturales que ellos iban eligiendo, el proceso de domesticación o selección artificial, es decir, una selección hecha por el hombre. Otra técnica tradicional es el cruzamiento para obtener híbridos, tanto dentro de una misma especie o entre especies distintas. El trigo que tenemos hoy en día, el trigo panero, es una especie exaploide, es decir, tiene seis juegos de cromosoma. Estamos acostumbrados a cuando damos la clase de cinética y de neiosis y mitosis, a hablar de los diploides, que somos los animales, mayormente. Es decir, que cada cromosoma tenemos dos copias, uno no es mamá, uno no es mi papá. El trigo tiene el trigo, pero nos suma seis copias. ¿Cómo se va a acumular seis copias? Porque se fueron usando varias de que eran diploides entre sí para dar tetraploides. Estas tetraploides se cruzaron, o no, para dar otro híbrido, con las diploides generando las exaploides. En la biología animal, esto sería genéticamente imposible. En la genética vegetal, esto es totalmente posible y tiene su ventaja para el hombre desde el punto de vista de requerimiento, por ejemplo. Pero la papa es un tetraploide, un pasto que ustedes pueden tener en el jardín de casa, les puedo asegurar que son exaploides, cantidad de genes enormes. Eso es otra vez la especie. Y hablando de especies distintas, tenemos que el trigo se cruzó con el ceriteno para obtener el triticale. El triticale es una especie generada a principios del siglo pasado, que crece mayormente en regiones frías, en las que tiene mucho la zona cultiva, y es una especie obtenida por cruzamiento entre otras dos. Sí, porque es un híbrido interespecífico, entre otras especies distintas. La otra técnica tradicional, como les mencioné al principio, es la mutagénesis. En los laboratorios, las mutaciones que las induce, si uno se mete a las genillas a rayos técnicos, o a sustancias químicas que producen a nivel del ADN o del cromosoma alguna mutación. Pomelo rosado lo tiene identificado, les gusta, lo come, es rico. Es un mutante californiano. Suena espantoso si se los digo así. Pállense, pero me acabo de poner un mutante californiano. Bueno, ese pomelo rosado. ¿Por qué? Porque esta tarea se lo obtuvo por mutación en la Universidad de California. ¿Sí? De cada... No estoy hablando del año pasado, hace un par de años. ¿Sí? El lino, acá lo que tenemos es un campo donde viene después de someter a las semillitas a las mutaciones, las plantas, y ve qué es lo que pasó, y selecciona lo que uno apunta a buscar. Si dibujaban un lino de baja altura, bueno, acá tienen las semillas con la mutación deseada. Si dibujaban que tuvieran las formas altas, más grandes, uno después hace la mutación y elige. Entonces, la ingeniería genética, también llamada metodología del ADN recombinante o biotecnología moderna, lo que nos permite identificar en una especie que a mí la especie mucho no me interesa. Me interesa esta otra, ¿verdad? La verde. Por ejemplo, el maíz. Pero, bueno, este maíz, cuando es atacado por un virus, el maíz se le tapona todos los áceos vasculares cuando el virus se le acumula, no puede transportar los productos de fotosíntesis, se termina marchicando, así que se le taponó los áceos vasculares, se quiebra, y el productor pierde toda la cosecha. Pero resulta que si yo le veo a un gen que tiene otra planta, solamente ese gen, no me interesa todo el resto de ese gen o no, puedo lograr que este maíz siga siendo tan vigoroso, tan buen rinde, y tan interesante genéticamente, y a su vez resistente al ser virus. Este es un ejemplo que les cuento, que se hizo en el Instituto de Tecnologías de Trabajo, transfiriendo de al genoma del maíz un gen para que resista un virus endémico de Argentina, virus vegetal. Y la otra posibilidad que ofrece es que la técnica de cruzamiento yo la puedo hacer únicamente de variedades de la misma especie, como el trigo, o entre especies distintas, pero altamente emparentadas, como el centeno y el trigo. Si el gen de resistencia al virus que le pusimos al maíz no estaba en ningún otro maíz, no iba a haber forma de obtener un maíz resistente al material cuartos, sin que la única forma era con la ingeniería genética. Es decir, que uno analiza las posibilidades y dice, bueno, a ver, maíz, lo ataca el virus, ¿hay algún otro maíz que sea resistente? Sí, bueno, podemos hacer problemas de cruzamiento. 12 años, 13 años diciendo cruzamiento. Y si no, podemos hacer un desarrollo que nos permite identificar un gen que me interese, pasarlo y obtener un gen genio. Con lo cual tenemos todo el genoma del virus y el gen de resistencia. Y después hacer toda la evaluación de virus que ocurriera. ¿Sí? Es un planteo que uno se hace en un instituto agropecuario. ¿Cuál es el gen de resistencia por elegir? Entonces, se debe de la energía moderna, se emplea para lo mismo que las otras técnicas de separación de un producto, es una técnica más que uno se plantea cuál elijo. Y si uno a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué? Si se me sirve para lo mismo que me servían las otras, solo que también me permite sacar genes de especies que antes no me he podido usar, eso es como un caso, ¿para qué se le usa tanto a la biotecnología moderna? ¿O por qué se va a estar en todos lados? Porque lo que podemos encontrar es que aquellas bacterias que producen antibióticos o que están en los yogures, o que nos producen encima, yo puedo lograr que lo sobreproduzcan. Es decir, que en un mismo tanque de fermentación biológica, cuando yo perigo a ese microorganismo, en vez de darme 10 gramos de encima por día, me dé 100 gramos de encima por día. O para hacer técnicas de mejoramiento animal y vegetal, como el ejemplo que me encontré del maíz resistente a 2-3-4.